Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video mostraremos el funcionamiento de la integración entre un asistente Google Home, un amplificador Bessel modelo A1 y una bocina True Audio OP62WT. ¿En qué consiste esta integración? Pues muy sencillo. Tenemos nuestro controlador y amplificador A1 de una zona, tenemos nuestro asistente Google Home Mini y nuestra bocina para exterior de 6.5 pulgadas, en la cual vamos a estar reproduciendo a través de un comando de voz que nosotros mandemos a lo que es nuestro asistente. Como podemos observar, vamos a tener nuestra aplicación Home, donde yo tengo los dos dispositivos ya conectados a mi red Wi-Fi, tanto mi asistente como mi amplificador A1, ¿ok? Entonces vamos a hacer la demostración. Voy a realizar un comando de voz indicándole al asistente que reproduzca a través del amplificador A1, ¿ok? Ok Google, reproducir Spotify en ingeniería. Perfecto. Reproduciendo Spotify en ingeniería. Como podemos observar, en el momento en que yo mandé el comando de voz, automáticamente se comunicó y mandó la orden para reproducir la música a través de mi amplificador A1 de la marca BC, ¿ok? Entonces nosotros podemos decirle también al asistente que detenga la música. Ok Google, detener reproducción. Ok, en este momento detuvo la reproducción de lo que es nuestra música. Podemos realizar diferentes funciones con lo que es nuestro asistente, utilizando la integración con nuestros amplificadores VESEL, tanto el A1 de una zona, A3 de tres zonas y el A6 de seis zonas. Para cualquier duda o comentario, por favor comunicarse al departamento de ingeniería. Muchas gracias. Gracias. Gracias.